Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Jack y en este video te voy a mostrar una serie de utilidades que ayudarán a que tus streams se sientan un poco más profesionales. Sin más que decir, ¡comencemos! La primera utilidad que les voy a mostrar es un plugin para OBS, su nombre se llama Mood Transition. Este plugin te permite mover ya sea recursos, escenas, etc. además, hasta incluso filtros y cambiar recortes y tamaños. Lo que te ayuda este recurso es que si cambias de juegos a veces o eres un streamer de variedad, usualmente tu cámara se mantendrá en otro lugar muchas veces y a veces es un poco difícil regresarla en ese punto exacto donde la teníamos. Pues con esta aplicación puedes hacerlo y siempre estará en el lugar que tú realmente quieres que esté siempre. La segunda utilidad que les voy a mostrar es otro plugin de OBS que se llama Wing Capture Audio. Este plugin te permite gestionar cables de audio sin necesidad de hacer cables virtuales como usar este VoiceMeeter, etc. Entre otros programas. Simplemente lo instalas en OBS y añades los canales manualmente aquí y acá. Y con esto ya puedes seleccionar que captura, seleccionamos que capturamos y listo. Con esto ya tendremos separado el juego y la conversación que tengamos con nuestros amigos de Discord. ¡Si es que tenemos amigos en Discord! La tercera utilidad que les voy a mostrar es un programa que se llama IRIUM Webcam. Este programa está dedicado para todas esas personas que no tienen webcam pero tienen un smartphone. Así que con este podrán usar su smartphone como webcam y podrán hacer lo que hacen, ¿no? Pfff, va a ser una webcam. Eso sí, tengan en cuenta que no pueden poner calidades muy altas si su modem es un modem de Latinoamérica como el mío. Porque si no también va a ir muy poco fluida la imagen e irá con tirones. Redúzcanlo un poco y quedará bien. ¿Se verá bien? Eso sí, tengan conectado su celular que ya que consume mucha batería esto y se calienta mucho su teléfono. Así que cuidado chicos, no usen esta aplicación en exceso. Es como una cosa temporal que yo recomendaría. Y la última utilidad de este video se llama Touch Portal. Es como una especie de Stream Deck del gato pero usándolo con tu celular. Esta herramienta te permite usar macros como controlar el OBS, controlar luces RGB, entre varias cosas como aplicaciones de Spotify, entre más. Aunque la única desventaja son su precio y que necesita para algunas cosas avanzadas un poco de conocimiento de programación. Pero descuiden, la comunidad de Discord de Touch Portal los tiene cubiertos con algunas preguntas. Y para las personas que buscan algo sencillo y barato hay otra alternativa que se llama Deckboard. No hace tantas cosas como Touch Portal, pero hace su trabajo como uno lo quiere hacer. Y todas estas utilidades van a estar en la descripción del video, incluyendo Deckboard y la comunidad de Discord de Touch Portal. Y espero que estas utilidades sean mucho de ayuda para todas las personas que van comenzando con el streaming o que ya tienen tiempo. Si tienes un amigo que está comenzando y no sabe por dónde empezar, te aseguro que esta guía de seguro les será de gran utilidad. Y bien, si sienten que se me pasó algo de utilidades o algo, no duden en comentarla en la caja de comentarios, dejar su like y compartir este video con alguien que lo necesite. La verdad se los agradecería mucho. Sin más que decir, nos vemos. ¡Chao, chao!